El papá de Britney Spears, Jaime Spears, declaró que no ha hablado con la cantante durante cuatro meses, esto en medio de la batalla por la tutela por su patrimonio. El padre de Britney Spears, Jaime Spears, declaró que no ha hablado con su hija desde hace cuatro meses, cuando se desató una polémica batalla por su tutela, que implica el control que de su carrera profesional, de su patrimonio valuado en 60 millones de dólares y de sus decisiones importantes. Amo a mi hija y la extraño mucho, dijo a CNN este martes. Cuando un miembro de la familia necesita cuidado y protección especial, las familias deben dar un paso al frente, como lo he hecho durante los últimos 12 años o más, para salvaguardar, proteger y seguir amando a Britney incondicionalmente. He brindado y continuaré brindando amor inquebrantable y una protección feroz contra aquellos con intereses egoístas y aquellos que buscan dañarla a ella o a mi familia, añadió. Jamie dijo que él y la estrella del pop de 39 años de edad se habían mantenido en buenos términos hasta que el abogado de la cantante, Samuel de Ingram 3, quien él cree que es responsable de la falta de comunicación, le ordenó no contactarla durante algunos meses. La abogada de Jamie Spears, Vivian Leetoren, afirma que Ingram está tratando de evitar que su cliente se comunique con su hija. La relación de Jamie con Britney no es tan diferente a la relación promedio entre padre e hija en la medida en que siempre ha habido amor y respeto mutuo. Hasta que el abogado designado por el tribunal de Britney, Sam Ingram, le ordenó abruptamente a Jamie que no contactara a Britney durante unos meses, Jamie y Britney habían hablado a menudo y con regularidad durante toda la tutela. De hecho, habían hablado el día anterior y habían tenido una conversación agradable y colaborativa. Una fuente cercana a Britney, que interactúa con ella semanalmente, le dijo a CNN que la cantante enfrenta desafíos continuos con su salud mental. En octubre, Ingram declaró que Britney no tenía la capacidad de ejecutar una declaración verificada para ningún propósito en este caso, según documentos judiciales obtenidos por CNN. A través de su abogado, Glaston N. Jones III, la madre de Spears, Lynn Spears, dijo en la audiencia del mes pasado que estaba de acuerdo con la decisión de su hija de que su padre fuera destituido como su tutor. A Lynn le ha partido el corazón que las cosas hayan llegado a este punto, dijo Jones en la audiencia de noviembre. Es hora de empezar de nuevo, afirmó antes de agregar que Lynn Spears siente que la relación entre su hija y su ex marido se ha vuelto tóxica. En respuesta a los comentarios del abogado de Lynn sobre la relación de Jamie Spears y Britney Spears, toréenle, dijo a CNN, Jamie está totalmente en desacuerdo con las declaraciones falsas de Lynn y las declaraciones y caracterizaciones altamente engañosas. El interés mundial en la tutela de Spears ha llevado a algunos de sus viejos amigos, como Paris Hilton, a calificar la tutela de injusta. En una discusión de podcast en julio, el hermano de Spears, Brian Spears, dijo que la tutela era frustrante porque su hermana no podía tomar decisiones libremente.